¡Hey que vos chavales! Yo soy Rein147 y os traigo un nuevo vídeo de Fortnite Salva el Mundo. Bueno este vídeo se trata de un Scammer que ya subimos al canal y bueno el otro día escamio a Pablo vale y le escameamos porque es un escammer muy tonto que se cree va de guay nos insulta mucho y después no sabe ni escamiar bueno este vídeo va a ser el que le hemos roto la base vale porque íbamos a tradear otra vez para escamiarle porque como le escamio ayer y bueno pues pues su abuela la llamó su abuela le llamó le insultó algo se tuvo que ir y a mí me dejó permiso y a Pablo y le rompimos todas las fases de tradeo que tenía bueno chavales espero que le deis un pedazo de like os daré por la pantalla como se llama el Scammer vale para que lo denuncieis porque dice que tiene un canal de youtube que sí que tiene 12 suscriptores pero dice que sube escameando a Scammer pero es mentira sólo trata de escamiar por ejemplo el suscriptor que se llamaba LM Dublin que le regalamos un montón de armas le escameó a Pablo le ha escameado y le escameó el otro día una nocturno 106 y una nocturno 130 y esto no se puede dejar así así que algo tendríamos que hacer le escameamos ayer y bueno hoy queríamos escamiarlo otra vez porque se es muy chulito nos dice no insulta y tal y bueno y se fue y le destruimos la base por tonto así que chavales si estás viendo el vídeo desde aquí que te jodan y ojalá te escamen por favor porque es que de verdad eres un chaval que bueno chavales sin más dilación vamos con el vídeo que bueno chavales sin más dilación vamos con el vídeo que bueno chavales sin más dilación vamos con el vídeo que bueno chavales sin más dilación vamos con el vídeo un vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!